Bienvenidos a las cocinas del Bogotá Plaza Somming Hotel. Para el mes y para el día de San Valentín tenemos una ensalada fresca con pollo y pepino con hombro y un aderezo de hierbabuena. Bienvenidos. Aguacate. Pepino con hombro. Fresas frescas. Brotes de hierbabuena. Mix de plátano y arracate. Música. 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 Para la ensalada simplemente vamos a hacer unas flores de fresa, retiramos parte de la corteza, para darle el toque fresco, dulce. Música. 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 Vamos a aplicar miel Vamos a dejar que esta parte empiece a funcionar El tema físico, químico De oxidación A continuación vamos a dilutar Muy fino Las hojas de hierbabuena Para dar el aroma de la ensalada Lo agregamos al mix de lechugas Vamos a colocar El pino Dejamos que estos aromas se entremezquen Y a continuación vamos a llevar al plato Las ensaladas siempre tienen que ser crocantes Es importante El manejo de las lechugas Y de los ingredientes frescos sin dejarlos mucho tiempo al aire Para que se olviden o cambien de temperatura Simplemente disponemos las lechugas al plato Aguacate La suprema de pollo Abrimos un poco El crocante del plato Podría ser el carbohidrato Expuesto estéticamente Un poquito Un poquito Un poquito de volumen A continuación disponemos Nuestras fresas Un poquito más de miel maple Para aromatizar Y tenemos una ensalada Fresca Con unos ingredientes Facilísimos de conseguir Y en la tendencia de la cocina Orgánica Natural Y delicioso ¡Suscríbete al canal!